Fue mejor así Dejarte partir Sin reproches Sin palabras Aunque no puedo negar Que el silencio duele más He estado a punto A tu teléfono llamar Fue mejor así Por fin comprendí Que este amor No puede ser Aunque fueron tan bonitos Los momentos que vivimos Siempre los recordaré Y ya no podré besarte Nunca más acariciarte Ni recorrer Toda tu piel No está doliendo resignarte Quisiera correr a buscarte La verdad Quiero volver Pero sé que también tú Has renunciado A este amor Y aunque hoy te esté doliendo Y aunque hoy me esté muriendo Será mejor Para los dos Y ya no podré besarte Nunca más acariciarte Nunca más acariciarte Y recorrer Toda tu piel Me está doliendo resignarte Me está doliendo resignarte Quisiera correr a buscarte La verdad Quiero volver Pero sé que también tú Has renunciado A este amor Y aunque hoy te esté doliendo Y aunque hoy me esté muriendo Será mejor Para los dos Y aunque hoy te esté doliendo Y aunque hoy me esté muriendo Será mejor Para los dos Por favor 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 Por favor